La vida y el triste final de Giancarlo Simancas. Rafael Ignacio Briceño Simancas, cuyo nombre artístico era Giancarlo Simancas, es un actor venezolano, nacido en Maracaibo, estado de Zulia, el 17 de julio de 1949. Ha trabajado tanto en teatro como en cine y televisión, siendo en este último medio uno de los actores más conocidos de la industria de la telenovela en Latinoamérica. También ha trabajado en radionovelas, género que en la primera década del siglo XX ha adquirido cierta popularidad en Venezuela. Inició sus estudios de arte dramático en bachillerato y los continuó en la Universidad de Zulia. Los lunáticos de Thomas Middleton y William Rowley fue su primera obra profesional, la cual se estrenó en octubre de 1972 en el Ateneo de Caracas, dirigida por Antonio Constante. Ya en esta obra utilizó su nombre artístico de Giancarlo Simancas, adoptado por tener el mismo nombre del ya consagrado y entonces activo actor Rafael Briceño. Posteriormente, trabajó en numerosas obras incluyendo Un Domingo en Nueva York, de Norman Krasna, El Séptimo Ángel, de Ernesto Cardenal, Romeo y Julieta, de William Shakespeare, Vidas Privadas, de Noel Coward, y El Último de los Amantes Ardientes, de Neil Simon. En 1979, interpretó a Carlos Gardel en la obra con la que es más frecuentemente asociado, El Día que me quieras, de José Ignacio Cabrujas. Considerada una de las más importantes del teatro venezolano, la obra fue dirigida por el mismo Cabrujas y estrenada en el Teatro Alberto de Paz y Mateos, del nuevo grupo, el 26 de enero de 1979. En el año 1980, Simancas repitió el papel de Gardel en la tenelovela Gómez II, la cual también fue escrita por José Ignacio Cabrujas. Al mismo tiempo que hacía teatro, Simancas comenzó a desarrollar su carrera televisiva al contratar con Radio Caracas Televisión. Comenzando con papeles secundarios, obtuvo su primer papel protagonista en la telenovela Tormento, de 1977, y, posteriormente, alternó créditos principales con secundarios, en los que se destacó por su flexibilidad como actor de soporte. En 1981, fue contratado para protagonizar dos telenovelas, en el Canal 11 de Puerto Rico, El Amor Nuestro de Cada Día y La Jibarita. Lamentablemente, la primera de ellas no fue concluida por la falta de audiencia, mientras que la segunda detuvo su producción por problemas financieros de la empresa productora. El Canal 11 se fue a la bancarrota ese mismo año. Una vez de regreso a Venezuela, Simancas trabajó en algunas de las producciones más célebres de la RCTV, llegando a convertirse en el estereotipo del galán de telenovela. Esta imagen fue particularmente problemática tras su matrimonio en 1981 con la ex Miss Venezuela, Maite Brandt. Por tratarse de dos personajes populares en la farándula local, el matrimonio estuvo bajo el microscopio de la prensa del corazón venezolana durante toda su duración, y se especula que esto provocó el suicidio de Brandt el 2 de octubre de 1982. Aunque este es uno de los escándalos mediátricos más conocidos de Venezuela, se desconocen las verdaderas razones del suicidio, gracias especialmente al silencio que guardaron las autoridades, Simancas y la familia Brandt, para evitar extender la cobertura periodística. Sin dejar de trabajar en telenovelas, incluyendo dos en Argentina, durante los años 80, Simancas se inició como actor de cine, trabajando en cuatro películas, entre 1984 y 1985. Ifigenia de Iván Feo Una noche oriental de Miguel Curiel Más allá del silencio y Homicidio culposo Estas dos últimas de César Bolívar Ifigenia y Una noche oriental no tuvieron mayor incidencia en la taquilla venezolana, pero las películas de César Bolívar fueron éxitos en todo el país. Estrenada el 27 de junio de 1984, Homicidio culposo recaudó 18 millones de bolívares, mientras que, más allá del silencio, recaudó 10 millones, entre 300.000 espectadores. Simancas volvió al cine en 1989, con un pequeño rol en la película francesa La aventura extraordinaria de un papá peu ordinaire, en 1991, con Disparen a matar, la cual atrajo a 230.000 espectadores y recaudó unos 13 millones de bolívares. Simancas se dedicó a la televisión durante los años 90, actuando en novelas de desiguales valores artísticos y popularidad, siendo la más célebre de ellas Caína. Esta novela fue producida por Benevisión, canal al que emigró desde RCTV a finales de los 80, y el cual abandonaría en varias ocasiones. Durante los años 2000, Simancas ha estado particularmente activo en el teatro, donde ha trabajado en al menos cuatro obras, que incluyen el monólogo de su autoría Sangrando por la herida. Crónicas de una feminista La obra de 80 minutos se estrenó el 17 de julio de 2008, hasta el 14 de septiembre, en la sala Ana Julia Rojas del Ateneo de Caracas, y contó con la actuación especial de Wanda Dissidoro. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Giancarlo Simancas. Como siempre, os deseamos buena salud y felicidad, y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta pronto!